... Sonó el silbato esto... Comienza país... Traslada a Perot Uruguay... A la zurda con el capitán Polenta... Encontró para que llegue en esta posibilidad... Seppelini se corta primero... Denis Quiñones... Quedó metros afuera... Remataron en la zona... Gol Uruguayo... Gol Uruguayo... Camilo Mayada... La pelota que rebota en un extraño... Y lo desubica el portero Jaramillo... A la media distancia le funciona Uruguay... Y hay gol... Uruguayo... Camilo Mayada... Vence la resistencia de Jaramillo... Cuando le entró potente sobre la frontal del área media altura... La pelota que rosa... En un defensor de Ecuador... Y se coló al palo más lejano de Jaramillo... El único jugador que le permitía la entrada a Cazares... Era el jugador Walter Leodán Chalá... Ingresa Marlon de Jesús... Que no está haciendo un mal partido... Pero tal vez le cierra la oportunidad al equipo ecuatoriano... De poder contar con Cazares en este encuentro... Va Ecuador ahora... Gol, 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 gol... Gol, 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 gol... Gol, 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 gol... Del amarillo, azul y rojo... De 14 millones de ecuatorianos... Quien dijo no país... Si se puede patria... Si se puede montaño... El negro de oro de nuestra patria... La colocó dentro el tiro centro perfecto... Y solo para derretarlo a Hichasó... Y ahí marca el empate mi patria... Jugada calcada... Jugada que está fabricada... Bien... Estamos para compartirlo por supuesto a don Sixte Ordoñez... Terminó... En el puerto principal con la sintonía se acabó... Terminó cuatro puntos Ecuador... Cuatro puntos Uruguay... Tres puntos para sí... Buen recaudo para nuestra patria... El domingo... Nos veremos las caras de los mediante... Para ver qué pasa en ese compromiso... Que tendrá que sostener... El seleccionado ecuatoriano... Por delante... Está todavía en pelea... Aunque cuatro puntos lo dejan... En buen recaudo por... Ecuador y el equipo uruguayo... Me parece que se van conformes con este resultado... Aunque Ecuador tuvo la posibilidad de llegar... Con mayor frecuencia al arco rival... Che Earlier... Diせo... ¡Bueno drones! De verdad... Eh... Lo puede ser de verdad la patria... Para ver... Lo puede ser... Lo puede ser de la patria... No es una gran salvia... Que no pasa nada...